Pues, yo esta misma mañana y hace algunos días algún comentario también, me he puesto en contacto con el presidente de la autoridad portuaria y los responsables portuarios y no tenían noticia ni formal, ni informal, ni rumor, ni contactos previos, ni previstos para ahora ni para más adelante. Por lo tanto, realmente, realmente no hay noticia, no hay ni siquiera contactos y además me ha referido conversaciones con responsables del ámbito autonómico de superior categoría y tampoco ha habido ni el más mínimo contacto, ni oficial ni oficioso, insisto, ni oficial ni oficioso. Por lo tanto, es un tema que no existe, es un tema sobre el cual la ciudad no tiene conocimiento ni noticia y sí que quiero hacer la reflexión de que me gustaría que cuando se piensa en Tarragona se piense también en la necesidad de invertir en el tercer raíl, en la estación de Tarragona, en la fachada marítima, en los juegos del Mediterráneo o en el mercado central de Tarragona que el gobierno central nos debe una subvencióncita de no menos de 8 millones de euros.